Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Citlaly Galindo, bienvenidos a su programa Transformación 21. Y su servidor León Michel. En el programa de hoy les presentaremos una retrospectiva de las actividades del Partido Revolucionario Institucional en 2013. Muy bien León, y para dar inicio a ese recuento, ¿qué te parece si como primer tema recordamos la XXI Asamblea Nacional, en la cual se dieron cambios muy importantes hacia el interior del partido? También hablaremos de los comicios que se llevaron a cabo en 15 estados del país. Después de recuperar la presidencia de la República en 2012, el Partido Revolucionario Institucional inició una etapa de modificaciones internas a partir de la XXI Asamblea Nacional. en la que se reformaron los documentos básicos, declaración de principios, estatutos y programa de acción, ensanchando con ello los cauces para la toma de decisiones de los legisladores PRIistas en el proceso reformador de 2013, el cual habrá de potenciar el desarrollo nacional y mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. El PRI se ha constituido como el principal apoyo de las transformaciones impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto en la construcción de un estado eficaz, pues los renovadores documentos básicos del tricolor fortalecen el sustento ideológico y programático del gobierno de la República. Para el PRI, los comicios del 7 de julio fueron el principal reto, refrendar a nivel estatal el triunfo anterior, lo que cumplió a cabalidad. El resultado fue señaladamente favorable, al alcanzar el 59% del total de los votos en los 15 estados donde se celebraron elecciones. Lo anterior fue resultado de una buena selección de candidatos y una oferta política que responde a las necesidades regionales. Además, la dirigencia nacional del tricolor acompañó de manera cercana a todos sus candidatos. ¡Regresamos! Eres tú, soy yo, el corazón de una nación que dice así, dum-dum, adelante, dum-dum, adelante, adelante, adelante. Mujeres y hombres que queremos creer, que queremos lograr, que queremos crecer, que queremos poder. Poder ser grandes, poder ser mejores, poderlo todo. Somos los que nunca se cansan de volver a intentarlo, los que todos los días estamos transformando a México. PRI. ¡Regresamos! Citlali, 2013 fue un año de mucha actividad en el partido. Pero eso no es todo, León. Ahora veremos la participación del PRI impulsando las reformas constitucionales para transformar a México. En efecto, esas reformas han sido la de telecomunicaciones, la hacendaria, la financiera, la educativa y la energética. No ha sido fácil llegar a todo esto, porque se ha trabajado desde la generación de condiciones para lograr el mejor proceso de negociación y así alcanzar acuerdos. Veamos la siguiente información, ¿te parece? Por supuesto, vamos a verlo. El proceso transformador de México contó con el respaldo de las principales fuerzas políticas del país y, en ese marco, el PRI consolidó su vocación social. La serie de cambios constitucionales que vivió la nación durante 2013 permitirán impulsar el desarrollo económico que al país tanta falta le hace. El presidente Peña Nieto le ha quitado el freno de mano al desarrollo a efecto de generar riqueza entre la población. Por ello, el PRI apoyó y contribuyó en la construcción de las reformas transformadoras que se consolidaron con la energética y que se iniciaron con la educativa, pasando por la financiera, la de telecomunicaciones y la hacendaria. La reforma energética mantiene la absoluta rectoría del Estado mexicano sobre el sector, fortalece a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas 100% mexicanas. Por ello, el Partido Revolucionario Institucional mantiene su espíritu reformador y seguirá brindando todo su respaldo al proceso transformador que impulsa el líder de los mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto. 2013, amigas y amigos, fue el año reformador. 2014 que inicia debe ser el año transformador. El año para la consolidación de las grandes reformas. Son innumerables los quehaceres que tenemos por delante. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en nuestro próximo programa de Transformación 21. Y no se olviden de seguirnos en Twitter y Facebook.